El cuestionario en la mano porque vamos a ir contestando las preguntas, por favor, muy bien. Tenga la bondad. Bueno. En la pantalla está el cuestionario, ¿verdad? No. Se me aparece. Ya salió. ¿Ya? ¿Ya salió? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver. Mateo Bolaños, ¿podrías, por favor, leer la primera pregunta y contestarla? A él no le voy a leer el micrófono, profe. Ah, ya, bueno. Entonces, vamos. Lisset Cueva. Lisset, por favor. ¿Cómo llegó el español a América? Ya. ¿Cómo llegó el español a América? ¿Cuál es la respuesta, mi hija? ¿La opción A, B o C? La opción A. Muy bien. La opción A. Perfecto. Entonces, con los conquistadores. Tenga la bondad de poner un circulito en la letra A. Bien. Vamos a la pregunta número dos. Pregunta número dos, por favor. Matías Caluña. Sí, profe. Ya. La pregunta número dos y contéstela, por favor. El Quichua. Pero lea la pregunta. ¿Qué lengua se hablaba en América del Sur antes de la conquista? Ya. La respuesta es la C. El Quichua. Correcto. Eso es. Muy bien. Entonces, tenga la bondad. Es, encierre la opción C en un circulito. Por favor. Bien. Vamos. Pregunta número tres. José Luis Hidalgo. José Luis, por favor. ¿Por qué se les conoce el nombre de indios a los indígenas americanos? La respuesta es A, porque Colón creyó haber llegado a la india. Muy bien. Excelente. Gracias, José Luis. Entonces, la pregunta número tres. Tenga la bondad de encerrar la opción A en un círculo. Vamos. Pregunta número cuatro. Dana Morales, por favor. ¿Cuáles de las siguientes lenguas corresponden a Ecuador? ¿Qué opción? A, B o C. Es la respuesta B. Perfecto. La opción B. Correcto. Sáchila, Shuar y Kichwa, ¿no? Muy bien. Vamos. Pregunta número cinco. La niña Valentina Mera, por favor. Pregunta número cinco. De Kichwa de Kichwa de... No se ve la pregunta cinco. Ahorita, 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 ahorita. Ya. Lea, mija. Escoja los nombres que corresponden al Kichwa de las siguientes palabras. Desnudo, camino pequeño, joven y frío. La B. La B. Muy bien. La B. Que dice, Yucho, Chaquiñán, Huampra y Achachay. Muy bien. Listo. Vamos con la pregunta número seis. Eric Sincaña, por favor. Después, después, ya, siga. Profe. Sí. Yo, yo quiero preguntarle algo. A mí, yo, yo había imprimido el cuestionario y a mí no me salió la nota. Le, le puedo, le puedo hacer a otra hoja. Bueno, claro. ¿Puedo ahorita hacer otra hoja? Ya, está bien. Está bien. Ya, entonces, vamos. Lisbeth Cueva. Que estaba levantando las manitos. Tenga la bondad. ¿Qué cultura conquistó lo que hoy es Ecuador antes que llegaran los españoles? Ahí es la C, cultura Inca. Muy bien. Excelente. Ya, la pregunta número seis. La respuesta a la opción C, cultura Inca. Bien. Vamos con la pregunta número siete. A ver, para la Huachay, por favor. A ver, Francisco Paraguachay, por favor. Tenga la pregunta número siete y la respuesta. ¿Quiénes aprendieron Kichwa para enseñar a evangelizar a pueblos originarios? La respuesta es la A. Ya, muy bien. Sacerdotes y misioneros. ¿Quiénes aprendieron Kichwa para enseñar y sería? Y evangelizar a pueblos originarios. La respuesta a sacerdotes misioneros y misioneros. Muy bien. Vamos, la pregunta número ocho. Pedrito, Pedrito Minga, por favor. La ocho o la nueve, profe. La ocho, mijo, por favor. Y los siguientes productores, ¿cuáles trajeron los españoles? Maíz, cerdo, cacao, vaca, pavo, trigo, arroz, papa, piña, tomate. Ya, la opción A, la B o la C. ¿Qué trajeron ellos? La A. Ya, profe. Ya, profe. La opción A no es verdadera. Es la B. Es la B. La B, bien, Pedrito. La opción B. Ya. La opción B, Pedrito. Excelente. Entonces, cerdo, vaca, arroz y trigo. ¿No? Bien. Esos son los productos que trajeron los españoles. Vamos, la pregunta nueve. Quirola. Sí, profe. Ya. Pregunta nueve, por favor. Santiago, Quirola. El que tengo, que es el diálogo, pero no me sale la respuesta. Es imprimido dos hojas de la misma. Ya, ¿qué es el diálogo? A ver, ya. A ver, ¿quién dijo yo? Responda. Yo, profe, Lisbeth Cueva. Lisbeth Cueva, a ver. ¿Qué es el diálogo? Ahí es la respuesta B. Conversación entre dos o más personas que expresan sus ideas. De forma alternativa. Muy bien. Excelente. Ya. La pregunta nueve. La respuesta es la letra B. Bien. Entonces. Encierre en un círculo, por favor. Vamos con la pregunta diez. Pregunta diez. Pregunta diez va a leer Naomi Torres, por favor. Después te pregunto, José Luis, ya. Gracias, mi hijo. A ver, Naomi. Ya. Es diálogo para intercambiar ideas por medio de preguntas. Ya, correcto. Diálogo para intercambiar ideas por medio de preguntas. La opción A. Excelente. Bien. Activa la cámara Francisco Paraguachay. Vamos, la opción once. A ver, José Luis. ¿Cuáles son los elementos de un párrafo argumentativo? La respuesta es C. Introducción, desarrollo y conclusión. Excelente. Muy bien. Esos son los elementos de un párrafo argumentativo. Bien. Entonces, tenemos la opción C. Introducción, desarrollo y conclusión. Bien. Vamos con Samantha. La siguiente. La pregunta número doce. La oración central del párrafo argumentativo debe contestar en la A. Bien, perfecto. Ahí está la oración central. En la introducción. Perfecto. Muy bien. La pregunta doce. La respuesta opción A. Bien. Excelente. Pregunta número trece. Profe, yo. A ver, ¿quién dijo yo? Que lea. Que lea. Ya. Ya, lea, lea. Los siguientes artículos. La, los, las, son. La respuesta es la A. Definido o determinado. Muy bien. Bien, mi hijo. Excelente. Excelente. Ya. Ah, entonces, la pregunta trece, la respuesta, opción A, artículos definidos o determinados. Bien. Yo, profe, yo, profe, yo, profe. A ver, pero cuando me diga yo, dígame yo, ¿quién? Porque como estoy compartiendo pantalla, no veo todo. Yo, profe, Liz, de Cueva. Yo, profe, Jesús Fernández. A ver, ya, lea tú, porque la niña Cueva ya leyó. ¿Qué? Escoja el grupo de artículos que son indefinidos. La P. Un, una, unos, unas. Muy bien, excelente. Pregunta catorce, la respuesta, opción B. Muy bien. Bueno, vamos con la pregunta quince. A ver, déjame ver. A ver, a ver, ¿Bayron está ya en clase? No, profe. No, profe. No, profe. Todavía no está Bayron en clase. Bueno. A ver. Vamos a ver, entonces, Samantha Lincango. Escoge de los siguientes artículos, ¿cuál es de los artículos nuestro? A ver, lea bien, mamita. Escoja de los siguientes artículos. Escoja de los siguientes artículos. ¿Cuál es el artículo? Neutro. ¿Cuál es el artículo neutro de todos los que están ahí? ¿Cuál será? La letra A. Contrato, profe. A ver, a ver, mijito. Es el contrato. A ver, a ver, niños, por favor, dejen de hablar. Profe, profe. Dejen que conteste la niña. Es que a Samantha le toca el de los contractos, no el neutro. Todavía no el neutro. El contrato. A ver, a ver, mis hijitos. La pregunta 16 dice, ¿cuál de los artículos que están ahí es el artículo neutro? Sí, profe, pero es que nos faltamos la pregunta 15. Faltamos la pregunta 15. A ver, la 15, entonces, a ver. No me sé la respuesta, profe. Ya. Yo, profe. Entonces. A ver, un ratito. ¿Cuáles son los contractos? A ver, Paulette. Paulette. ¿Cuáles son los artículos contractos? Yo, yo, Simena. A ver, diga. ¿Qué es el profe, Matías Canoña? Al y del. Al y del. Al y del. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta de la pregunta 15 sería la letra C. Al y del. Muy bien. Bueno. Vamos ahora con la 16. Arianna Spin, por favor. Sí, profe. Ya. La pregunta 16. Arianna Spin. Escoja de los siguientes artículos. Escoja de los siguientes artículos. ¿Cuál es el artículo neutro? ¿Cuál sería la respuesta, A, B, C o D? La pregunta C, profe. A ver, un ratito. Martín López. ¿Cuál sería la respuesta, mijo? Esa es la pregunta. La C. Perfecto. La C. La letra C es el artículo neutro. Es lo. Muy bien. Profe, ¿por qué la pregunta 16 tiene A, B, C, D? Porque hay cuatro opciones, mijito. Porque hay cuatro opciones. Ya. Correcto. Es la única que tiene cuatro opciones. Bien. Bien. Entonces, verá. Al final dice, la prueba se tomará el día viernes 23. Verán. El viernes 23. Si hay algunos papitos que todavía no se han igualado en las pensiones, por favor, tiene hasta el día jueves en la noche para que se iguale con las pensiones. El día viernes en la mañana, de igual manera. Para el paralelo A, que son ustedes, tendremos la prueba de 12 y 15. ¿No? ¿No? En la octava hora. Entonces, en la última hora. Ahí tendremos la prueba. De las 12 y 15 hasta las 12. ¿Perdón? ¿Perdón? Vamos a perder escritura. No vamos a perder, mijito. No vamos a perder. Porque la clase, porque el examen se acaba a las 12 y media. O sea, que tenemos 20, 15 minutos para escritura. Exactamente. Bueno, y verá. Como ustedes ven, el examen no es difícil. De las 16 preguntas, solamente voy a poner 5. Si se demoraran un minuto por pregunta, tendrían 5 minutos. Pero yo les estoy poniendo 15. ¿Ya? Entonces, después de la prueba. En menos de dos minutos. Ya, verá. A las 12 y 10 se unen conmigo. Pero después, después de la prueba, se unen conmigo. Cuídame bien. Después de la prueba, se une conmigo. Es más. Ya. Fue una pregunta. Sí. A ver, mijita, que ya se me fue la hora. A las 12 y 10 nos tenemos que conectar o no? Ah. A las 12. Sí, después de la prueba. Sí, a las 12 y 10 se conecta conmigo. Le doy instrucciones. Después se desconecta. Da la prueba y se vuelve a unir conmigo. Ya. Ya, mis hijitos. Exacto. Muy bien. Bueno, mis hijos. Chao. Nos estamos viendo. Por favor. Profe, una pregunta. A ver, una pregunta. A ver, haga silencio, por favor, mis hijos. Profe. Sí. Esto tenemos que pegar en el cuaderno o tenemos que escribir? A ver, tiene que escribir en el cuaderno. Tienes que escribir en el cuaderno y luego pasarlo, pasarlo con fotos o capturas fotográficas de Aliducay. Esto es calificado, por favor. Voy a calificar lo que está escrito, no lo que está copiado. O sea, hay que escribir a mano. A mano. Pero usted dijo que también podíamos imprimir y pegar. Bueno, ahora, ya, ahora, usted de ley tiene que imprimir y después pasar a mano al cuaderno, mis hijos, por favor. Pero los que ya hicieron, podíamos imprimir y pegar. Ya, gracias, mis hijos. Tenga la bondad. Profe. Que tenga la bondad. Soy clarito en decirles. Usted imprime, copia a mano en el cuaderno, le contesta las preguntas y luego le sube al Aliducay para calificarle. Está ahí, está ahí, está ahí, cuando estaba en el Aliducay también decía copiar en el cuaderno. Por eso. Ya, oye. Clarito dice ahí. Profe, entonces nos tenemos que conectar. Usted nos da las indicaciones. Nos desconectamos y nos volvemos reconectados. Correcto, exactamente, así es. Ya, mis hijos. Chao, Lizen. Ya, chao, mis hijitos, que pasen bien.